hello mira que está por aquí hola hola bueno aprovechando que estás por acá déjame darte la bienvenida a este nuevo canal de youtube bueno es el mismo pero en fin que tú entiendes la idea ahorita es darte tips muy muy pequeñitos pero llenos de mucha información cual cubito honor muy muy concentraditos para que puedas aplicarlos en tu negocio y lo primero que te diré hoy son cinco cosas que deja tener en cuenta debes a tener en cuenta cinco cosas que debes tener en cuenta si eres costurera nos vemos si eres costurera hay cinco cosas muy muy importantes de tu negocio que debes saber lo primero es que las tallas las medidas las características de la persona a la cual estás registrando la información si es que haces ropa a medida puede considerarse un dato de salud y todos los datos de salud son datos personales cuidados de una manera más crendona y más particular por el rgpd así que deberás tener mucho más cuidado con ellos es decir si ya de por sí su nombre cédula y eso lo protegías de una manera especial todo esto que tiene que ver con la salud debes protegerlo todavía más es decir si al otro le ponías una llave a este pone dos llaves que otra cosa por ejemplo yo cuando estaba comenzando en mi comercio en españa lo hice a través de bikinis y algunos de ellos eran para mujeres que habían perdido un pecho o los dos en fin en los senos por las operaciones relacionadas con el cáncer de mama entonces esta información es son datos sensibles así que a cuidarlos con mucho cuidado dato número dos si tú tienes una marca registrada esto no hará que todos tus patrones se registren automáticamente las marcas son las que definen todo lo que se va a encargar tu negocio es decir que vas a vender patrones o que tienes el servicio de costura a medida o que das clases de costura cosas así sin embargo si tú lo que quieres registrar son los patrones que haces como tal tienes dos opciones la primera por diseños industriales que te dejo un vídeo por aquí arriba nunca me acuerdo de la hoja es donde te va a decir lo que son los diseños industriales y el número dos lo que tiene que haber que ver perdón con derechos de autor y este segundo también tienes otro vídeo que bueno si no está aquí arriba porque a veces no aparece te lo dejo igual en la descripción de este vídeo lo importante en todo esto es que sepas que tienes dos maneras de proteger todos esos contenidos que vendes y no por tener diseños industriales no puedes tener de derechos de autor no los dos pueden andar de la mano ahí caminando por la floresta de la vida sin absolutamente ningún problema tip número 3 si utilizas patrones de otras personas es muy importante que veas la licencia que ellos tienen muchas veces otros otras costureras se encargan de hacer patrones para la venta pero para tu uso personal no puedes vender ni siquiera el resultado de ellos así que antes de meterte en algún problema verifica si esa persona tiene algo específico es decir yo puedo comprar un patrón para hacerme un vestido para mí pero no para vender los vestidos que he creado con ese patrón muchas veces si lo puedes vender también pero debes mencionar que el patrón ha sido de esa persona tip número 4 y va pegadito con el número 3 y resulta que precisamente si estás utilizando el patrón de otra persona tienes un blog y le demuestras a las personas el paso a paso a seguir para un determinado patrón sea tuyo o no tienes siempre que mencionar a la otra persona o sea vendría a ser algo así como yo voy a ser hoy el patrón de costura de la falda con bolsillos de noelia de aileón textil ¿por qué? porque de esta manera estás agradeciendo el trabajo de ella y la persona la autora en este caso lo más probable es que solicite la mención de eso y no desca por mucho que el patrón sea gratuito no lo descargues por tu lado y permitas una descarga directa lo ideal, lo más respetuoso con ese autor es que coloques un enlace que lleve a la descarga del patrón pero desde la página web o el blog de esa persona directamente de esta manera estarás creando una sinergia de energías y ya sabes todo lo que das se te va a devolver tip número 5 último y el más, 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 más importante de todos y que por favor no se te olvide tienes derechos de autor hay muchísimas veces que me dicen cariño pero es que yo lo que hice fue una camisa blanca sin más y sin absolutamente más nada y es la camisa blanca de toda la vida pues bien, la camisa como tal blanca de toda la vida eso no va a tener mayor protección de absolutamente nada pero las fotografías que hagas de ella, la forma como lo describes el video que hiciste por ejemplo explicando cómo se hace la camisa si va el cuello primero o es mejor esta tela que la otra o qué sé yo eso sí está protegido por derechos de autor y lo más importante de todo, un tip número 6 no te pierdas los videos de este canal así que ya sabes, suscríbete dale a la campanita además para que te notifique aquí está corriendo, ves, aquí en esta parte de acá aquí, 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 aquí es donde tienes que suscribirte además de eso, para muchísima más información también me puedes seguir en Instagram a través de caribaicamacho así de fácil nos vemos en la próxima y